Nosotros la vimos dos veces y ya dijimos penal, el árbitro la mira cuatro, cinco, bueno, la sigue mirando, es claro, la falta existe, eso en la mitad de la cancha lo cobran, eso en la mitad de la cancha se cobra como infracción, a ver qué dice, mota, 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 penal, claramente, penal y vendrá la tarjeta amarilla para Antoni Sosa por la infracción, hay penal para Peñuelo y Tarrageta en Cerrito. Tarjeta de la tarjeta de todos. Hay penal para el conjunto carbonero que desde los once pasos puede abrir la cuenta aquí en su estadio, veintiún minutos y medio, señora, sí, señora, lo agarraron del hombro, lo desestabilizaron a Lozano, bien, cobrada la falta, caza la pelota, cazorero, Federico, Bentancur, creí que le iba a pegar a Lozano, vamos a ver, pero Bentancur es el hombre de los penales, irá Rubén al disparo, Pablo, contame, te escucho. Sí, es el hombre gol del equipo, moje o no moje en todos los partidos, es el goleador, el que juega de nueve y agarró la pelota con mucha confianza. Veremos cómo lo remata, en cámara lenta era muy penal, en tiempo real no daba la misma sensación, pero la vio en tres velocidades diferentes el árbitro, se sacó la duda y sancionó bien. Señoras y señores, es penal para el caronero, le va a pegar Rubén Bentancur, viene Santiago Mota a dialogar con el arquero Gentilio. Penal para el equipo local, estamos en veintidós minutos con veinte por Radio Carve para todo el país y el mundo. Carve 850.com.com, tiene la chance Peñarol de abrir el embarcador aquí en su casa, en su estadio, en esta nochecita en el fútbol grande, el domingo por la 850.com para todo el país con gran potencia, llegará Bentancur para rematar la orden de Motas, pero Gentilio, Bentancur, ¡Gol! Peñarol, 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 Rubén, Bentancur, ¡Gol! Peñarol, de Peñarol, señores, a los veintidós minutos y medio, el arquero, el palo izquierdo de la pelota, al poste de Richter, abre la cuenta Peñarol, un penal que tuvo que ser chequeado en el bar porque se nos pasó a todos hasta Larro y Tromota, pero García llamó, lo tocaron el hombre derecho a los aros, lo bajaron en el área, y factura Bentancur. ¡Gol! Señoras, señores, veintitrés minutos, hora de juego de la primera parte, uno para Peñarol, cero para Cerrito, Rubén Bentancur, el autor de Gona. ¡Golazo de Cololo! Un penal muy necesario, un penal al fin, que lo aprovechó Bentancur para abrir la cuenta con el remate hacia el otro palo donde eligió el arquero. El uno a cero de Peñarol, veinte minutos, había llegado un par de veces Cerrito, después no lo hacía más, y Peñarol empieza a enderezar un partido que debería tener muy fácil. Carrera elegante, cabecita levantada, el movimiento del arquero a un lado y el remate fuerte al otro. No muy esquinado, más bien al medio, pero a un lugar libre. ¡Buena ejecución de Bentancur! Fútbol por Carve. Está ganando el fondo, el equipo local, tira la pelota, Sarabia, Cachete. Claro, usted escuchó el grito de gol mío, pero no escuchó el de la gente, porque no está. La puerta cerrada, claro, eso que le pone el contexto a la radio, hoy no está. Y después no estará frente a Torque también, son dos partidos como local que Peñarol le tendrá público. Lo mismo le pasa a Nacional. Balón por derecha, la tira Menose, Menose entregando el pelón, cortito, venía para Busquera, perdió. Corre Escarone, peligro, corre Escarone, Menose le dejó salida, Ausen no salió. Corre Escarone, viene para el empate, el remate, gol, 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 cerrito, 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 Carone, gol, cerrito, que mata el partido, pero mira vos, pero mira vos cómo se la llevó Carone a velocidad. Pero mira lo Menose diciendo a Dawson, dale, saliste, veniste, el arquero quedó cuando salió, ya era tarde, ya era tarde, casi en el punto penal, le puntea la pelota a Escarone. La rosa a Dawson, pero se mete junto al posto derecho cuando Menose se tiró sobre la goal line para sacarla y no pudo. Allí está el festejo de Escarone, una barriada que festeja 27 del primer tiempo, ahora están uno a uno. Ahora están uno a uno, el gol de cerrito en hizo Flavio Escarone. Golazo, rico Lolo. Una carrera realmente espectacular de Escarone, todos lo corrieron desde atrás, todos lo corrieron, inclusive Menose que arranca adelante pero termina atrás. La duda de Dawson lo mató, si de entrada en el pase profundo salía, podía cortar, pero prefirió ir al arco. Cuando volvió a salir, ya era tarde, Escarone de forma totalmente impensada, pero en una gran carrera empata el partido. Insólito lo de Peñarol, el error que da en el fondo para el uno a uno. Yo creo que estaba muy lejos, Dawson no era para salir, no iba a llegar nunca en una corrida con un delantero. Iba a terminar haciendo falta y por expulsión, no vi porque estaba retrasado la posibilidad para que salga Dawson. Ahora Menose intuyó que salga Dawson y se quedó, se olvidó de la jugada. Empezó a correrlo después, un error grosero de Peñarol para el empate. Fútbol por Carve. Ya le pega por el fondo, Matías Soto, arriba para Carone que lo han buscado toda la noche. Gana Menose de cabeza, entrega para Lozano, Lozano para Cristóforo, juega al medio para Ventancourt. Aparece para marcar Klingenshender que no puede, cae Ventancourt, recupera el huevo. Lozano por izquierda, lleva la pelota, comanda el ataque, el huevo. Lozano adelante, viene para Mancilla que gira, la está esperando Ventancourt. La pide Ventancourt, va para Rubén, pero marca Velázquez que ha sacado todo. Notable Matías Velázquez, el hombre que tiene allá, el rosquete allí en la cabeza, ese peinado raro que lleva Velázquez. La pelota al medio, la tiene ahora Lozano para Peñarol, por derecha abriendo el juego. Llegará Busquets para meterse dentro, está esperando Rivero, espera Rivero por derecha para Méndez. Recibe Kevin Méndez, viene a Méndez, se engancha de la punta, al Méndez se lleva la pelota Kevin. Juega el área, viene para Ventancourt, aguantó, descarga atrás, marca Zorrito. La sacan como pueden. Quiere Peñarol meterse en campo, el amigo Jonathan Raquel, otra vez. Metió para Menoso, llegará el centro, no, por derecha como dos, tocó para Zorrito. Busquets va a sacudir el pie derecho para meter el envío contra el área, se cerró. Peñarol, 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 Ezequiel Busquets. Peñarol, 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 a los 13 minutos, era centro, era tiro largo que era. Un gran error de Gentilio. Eso es lo que fue, eso es lo que fue. Cuando la empujó Busquets contra la área, se fue cerrando la pelota junto al primer poste. Gentilio no supo si salir, ir a buscarlo, lo que hacer, un mamarracho lo del arquero. Pero gol de Peñarol, que no le encontraba la vuelta al partido. Busquets, Busquets, lo buscó, lo encontró. Dos a uno, gana Peñarol sobre Zorrito. Golazo de Cololo. Bueno, así está Peñarol ganando, a pura liga. Porque le regalaron un penal y acá un centro que se debía, que hace una comba al revés. El arquero que reacciona tarde, después del pique, ya está dentro del arco para intentar que esa pelota no se metiera. De cazuela está ganando Peñarol, como le gusta decir a Regaida. La diosa fortuna lo tocó con la varita mágica. Porque no se le puede atribuir a otra cosa. Busquets se perfila, planta el pie de apoyo y va a ejecutar un centro. La pelota hace una especie de S en el aire, pica y se le mete contra el primer palo a Gentilio, totalmente sorprendido. Pasó a ganar Peñarol cuando lo estaba sufriendo al partido. Fútbol por Carve. Digo, Cololo. Llueve en la capital, al menos en esta zona. Aquí en el campeón del siglo está lloviendo desde hace un rato largo. Río al pelotazo, va contra la área, la bajó Rivero. Miro para Penducú, penal, 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 penal para Peñarol. Le llevaron la pierna derecha. Lo terminan tumbando a Ben Tancur cuando bajó la pelota Rivero. Rivero, sí, yo creo que lo, bueno, viendo la reiteración, en tiempo real me da la impresión que lo barren. Y que lo terminan tirando dentro. El árbitro no dudó, eh. Pito Mota va a chequear el VAR seguramente con Antonio García a la cabeza. Protesta, Mastía González. Ha pintado el juez del partido, Peñarol ganó 2 a 1. Tiene la chance del tercero Martín. Sí, polémica. Polémica. Yo no veo el enganche. Puede ser un choque, sí, y que eso desestabilice al jugador de Peñarol. Que me parece que lo que vio el árbitro fue eso y terminó sancionando rápidamente. El VAR la está chequeando, veremos qué pasa, Pablo. Sí, hay que ver qué dice el VAR. Yo vi un choque en el área y un clásico desparramo de Ben Tancur. Pero, veremos. Viendo la reiteración otra vez, allí va la pelota al área. Ah, y agarrón del short en la pierna derecha. Yo veía que le estiraba en la pierna derecha, pero es un agarrón del short. Sí, lo agarró. Acá en esta cámara se ve claramente, es un agarrón del short, es penal, está bien por el árbitro. Es penal, es penal, lo vio Santiago Mota. Es penal. Hubo amarilla para Gentilio. No, Tincho, a ver, confirmamos abajo. Exactamente, amonestado el arquero de Cerrito. Tarjeta en la visita. Tarjeta de, la tarjeta de todos. Hoy le mostraron, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tarjetas amarillas a Cerrito, eh. Bien, se va amonestado el equipo aquí del campeón del siglo. Bueno, hay penal que va a tomar Ben Tancur para Peñerol en el primer tiempo. El arquero fue al poste izquierdo y la pelota fue del medio para la derecha. Veremos en la segunda parte en este penal para terminar el partido en 45 con 40. Llueve, llueve en el campeón del siglo. Hay penal para Peñerol que puede decorar el tanteador con su victoria. Está ganando dos a uno. Puede marcar el tercero. Sí, dale. Cuatro más. Cuatro, ya se consume uno de los cuatro. Tengo 46 ya. Penal sobre Ben Tancur que el propio Ben Tancur va a ejecutar. Cuarenta y seis minutos. Llueve en esta zona de la capital del país. Usted escucha Carve. En todo el país, Carve. La radio del Mundial de Qatar. A todo el país llegará el remate. Le va a pegar a Ben Tancur brazos en jarra para el once. Espero Gentilio que no pisa la línea, eh, como marca el reglamento. Ahí va Ben Tancur. ¡Gol! Peñerol, 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 Ruben, Ben Tancur. ¡Gol! Peñerol, a los cuarenta y seis minutos, randito. Le pega el posto derecho allí. Se tiró Nico Gentilio, pero no llegó bien, esquinado. Junto al posto derecho, bien rematado el penal. Peñerol va a poner cifras definitivas en el partido. En el arco, Dragastón, Welfi bajo agua con lluvia. En su estadio, pone el tercero, tres para Peñerol, uno para Cerrito. Ruben, Ben Tancur, otra vez el autor de Gona. ¡Golazo! ¡Golazo de Cololo! Muy bien rematado, otra vez por Ben Tancur, que eligió el mismo sector, pero la tiró. Más esquinada, más potente, inatajable para Gentilio, que fue a ese lugar, pero llegó tarde. Tres a uno, un marcador que no habla del sacrificio y la lucha por la que pasó Peñerol para ganar este partido. Tenía que buscar algo diferente Ben Tancur en el penal, no el palo, que fue el mismo, pero sí mucho más fuerte, mucho más abajo, mucho más difícil para el arquero que adivinó, pero no tuvo chance de atajarlo. Recién en los descuentos, liquida el partido Peñerol. Fútbol por Carve.